Hoy otro tema de interés, ahora que estamos en esta temporada navideña realizando muchas compras, utilizando tarjetas de crédito y débito, cuídese mucho de la clonación de las tarjetas. ¿Suele utilizar su tarjeta de crédito para comprar? Tenga cuidado ya que podría ser víctima de algún fraude o clonación. La Conducef alertó que con el inicio de la temporada navideña, el uso de la tarjeta de crédito o débito para adquirir regalos aumenta y el porcentaje de denuncias por estos casos se ha incrementado este año en un 12%. En muchas ocasiones por hacer compras a crédito o con promotores en centros comerciales, los tarjetavientes se pueden convertir en presa fácil de los delincuentes. Todo eso hay que ser muy precavidos, vivimos tiempos peligrosos, el fraude financiero, el robo de identidad, todos estos fenómenos están a la orden del día. Las quejas son crecientes, cada año recibimos mayor número de quejas y muchas de ellas son desechadas o son contestadas como el procedente del banco porque generalmente se usaron datos de la persona que solamente ella tiene, debe de saber. Y si uno lo proporciona a otra persona, pues esa persona va a ser mal uso de esa. Es por eso que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos Financieros emitió algunas recomendaciones. Tengan mucha precaución, no perderla de vista, no exhibirse en los cajeros automáticos de tal manera que todo mundo vea el número de identificación personal, NIP, sino que este hay que procurar taparlo de alguna forma porque a veces hay cámaras o hay personas que están observándonos y saben hasta por los movimientos de la mano que números estamos tecleando. Si cree que es víctima de un fraude financiero, lo primero que debe de hacer es llamar al banco. Una vez hecho el reporte, proceda a cancelar la tarjeta de inmediato. Por lo general, los números telefónicos del banco se encuentran al reverso de su tarjeta. Siguiendo estas recomendaciones, usted evitará ser víctima de fraude financiero y en algunos casos de robo de identidad. Con imágenes de José Franco, Alice Vera, Noticieros Televisa.